Gracias señora presidenta, muy buenas tardes, buenas tardes colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, zamoranos, chinchipenses, amazónicos. Hace 50 años se sacó el primer barril de petróleo el 28 de junio de 1972. Ahí Guillermo Rodríguez Lara desarrolló el desfile cívico con ese barril de petróleo que inició el boom petrolero. 50 años de extracción petrolera de aportar al desarrollo nacional y sostener la economía del país. Desde hace años también se profundizó la producción minera en mi provincia Zamora, Chinchipe, que provee el 90% de los recursos mineros. La Amazonía le entrega al Estado ecuatoriano 15 mil millones de dólares que representa el 40% del presupuesto general del Estado. Pero el Estado ecuatoriano no le entrega recíprocamente recursos, fuentes de empleo, carreteras en buen estado, escuelas, hospitales a nuestra querida Amazonía. Dignidad, dignidad. Ya discutimos lo que sucedió, lo que sucede con la creación de las universidades amazónicas. Para acceder al derecho de la salud en mi provincia, la mayoría tiene que viajar a Loja, a la provincia de Loja. Hay un centro biomolecular, pero no hay personal que opere en ese lugar. No hay un hospital de especialidades. Un hospital que tenemos de encabecera provincial, Chulios Lónder, se cae a pedazos. Desde que asumimos nuestras funciones, seguimos exigiendo al Ministerio de Salud que dé prioridad. Y ellos lo único que dicen, repotenciación. Cuántas veces ya recorrieron el hospital y hasta ahora no se dignan en darles los recursos y decir que Alcantón Zamora, a la capital de la provincia de Zamora, Chichipe, necesita de manera urgente un nuevo hospital. Y que sea de especialidades, por supuesto. Desde hace 24 años no se termina la construcción del cuarto eje vial. Falta el segundo tramo, Bellavista, Zumba, La Balsa, con la frontera del Perú. El Perú ya completó, pero lamentablemente el Estado ecuatoriano no cumple, no cumple. Y obviamente pues las fronteras se quedan una vez relegadas. Y esta frontera que acoge también a la provincia de Loja y El Oro. Esa realidad no es distinta para Orellana ni Sucumbíos, de Napo, de Morona, Santiago y de Pastaza. Porque los gobiernos de turno no cumplen las leyes, está claro. Ya lo hemos discutido hoy en la mañana también. No asignan los presupuestos que se deben. No ejecutan políticas públicas que garanticen los derechos humanos y constitucionales para las y los amazónicos. La Asamblea Nacional, para cambiar esa realidad, creó la ley amazónica en el 2018. Pero buena parte, en su mayoría, pues no se la cumple. El Ministerio de la Amazonía es un ente ejecutor de la ley, no promueve el acceso a los presupuestos. En consecuencia, no se garantiza los derechos contemplados en la ley amazónica. Cumpliendo con mis funciones de legisladora, presenté en noviembre del 2021 una reforma a esta importante ley, en donde mi propuesta en el artículo 61 dice que el Banco Central del Ecuador procederá a transferir directamente los recursos y los porcentajes que constan a continuación. El 25 por ciento a los GATS provinciales amazónicos, el 50 por ciento para los municipios, el 20 por ciento para los gobiernos parroquiales y el 5 por ciento para el fondo común. ¿Por qué el 20 por ciento a los gobiernos parroquiales? Porque ellos son los que están más cerca de las comunidades, ellos son los que están más cerca de esos territorios más pequeños, son los que más necesitan. Y con un 10 por ciento que en la actual ley contempla, no les alcanza. Ha sido un pedido de mi provincia, de Conagopárez, Zamora, Chinchipe, que podamos presentar, y lo hemos hecho, y ahora lo estamos defendiendo, para que se deje a lado esas brechas de desigualdad y construir una brecha más bien para el desarrollo. Y esperamos también la equidad y la dignidad. En el artículo 66 también, que presenté a la Comisión de Biodiversidad, mi propuesta va en los componentes que actualmente están del 40 a 60. Yo estaba proponiendo del 70 a 30. Y en la propuesta que considera la actual reforma, ellos se proponen en el sector social, el 47.50 por ciento compuesto y desagregado por el sector económico y productivo, el 19 por ciento, pueblos y nacionalidades, el 10 por ciento, mujeres, el 5 por ciento, ambiente, el 8 por ciento, vialidad y transporte, el 8 por ciento compuesto y desagregado por 6.1, sistema vial, parroquial y estatal, y cultura, el 2.50 por ciento. Mi propuesta, que yo la presenté, está con el 60 por ciento para la Amazonía en la siguiente forma. En educación superior, de tanto que estamos luchando y hablando también, estoy proponiendo que sea el 12 por ciento, el turismo, el 6 por ciento, agricultura sostenible, el 10 por ciento, actividades deportivas, el 10 por ciento, en la parte cultural, el 6 por ciento, planes de vida de los pueblos y nacionalidades, el 10 por ciento, y el fortalecimiento de las organizaciones de la economía popular y solidaria, el 6 por ciento. Si tomamos la propuesta de la comisión en el punto cuatro, de la forma planteada, se incluiría a dos sectores vulnerables, niños, adolescentes y mujeres y adultos mayores. Y en el punto seis, al considerar el sistema vial estatal, estamos tomando de los recursos de la Amazonía y sus pueblos una responsabilidad del Estado central que debe cubrir. No podemos, los amazónicos, que con nuestros propios recursos, vayamos a sustentar algo que el Estado central debe trabajar y debe invertir. Esto es muy importante, compañeros. Por eso, me ratifico en la mayoría de mi propuesta presentada y observo para consideración, cambio y debate en la comisión de los artículos referidos. Creo que es importante felicitar el trabajo que ha realizado la Comisión de Biodiversidad y este primer debate que bien, que se lo ha traído el día de hoy para poderlo seguir mejorando y para poder seguir observando algunas cosas que los habitantes de la Amazonía necesitan. Muchas gracias.